¿Por qué no vivir en el Perú? Es el título de esta publicación que acaba de ser editada por el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Dice, respuestas a la interrogante 1981, 1998, 2021 y 2022. Es que este libro recoge las respuestas que inicialmente se habían planteado en la revista Hueso Húmero en 1981. Entre los que respondieron estuvieron escritores como Alfredo Reis Echenique, Julio Ramón Ribeiro, entre otros artistas. En la revista Márgenes se hizo similar pregunta de 1998. Luis Pázar es el editor de esta publicación, quien solicitó a artistas, pero también a científicos, que entre 2021 y 2022 respondieran a esta interrogante. Y aquí en la carátula vemos que participan distintos nombres. Ya mencioné a Ribeiro, mencioné a Alfredo Reis Echenique, también respondieron Jorge Eduardo Egilson, después Mario Bellatín, y entre otros artistas. Más recientemente Rafael Dumet, la poeta y narradora Grecia Cáceres. En su momento también Eduardo Chirinos. Yo quisiera leerles una de las respuestas quizás que me parecieron mucho más duras, contundentes, y quizás también lamentablemente muy realistas sobre esa pregunta de por qué no vivir en el Perú. La respondió la poeta Monserrat Álvarez. Ella vivió sus primeros años, hasta los 20 o 22 años en el Perú, como aquí aparece. Entonces, ella responde, Lima me produce simplemente un horror visceral. Lima me parece una ciudad horrible, destructiva, venenosa, emponzoñada, llena de odio, llena de miserias y de pobrezas. Pero no solo de pobreza, porque finalmente la pobreza material es algo soportable, sino además llena de humillaciones hacia seres humanos, por cuestiones sobre todo de racismo y clasismo. La Paraguaya es una sociedad más democrática, en ese sentido, probablemente porque en Asunción no hubo una corte colonial con una estructuración tan compleja de castas raciales que condenan a una especie de inmovilidad. Una inmovilidad no necesariamente social, como en las sociedades de castas verdaderas, sino más bien una inmovilidad subjetiva en el plano psicológico. De modo que si uno tiene la piel más oscura, no puede salir de un cierto nivel de bajeza en el cual lo hunde la mirada de los demás. Y Gustavo Buntings le pregunta, ¿y su propia mirada al mismo tiempo? U opina, ¿no? Buntings. Y al mismo tiempo su propia mirada, una ciudad entonces llena de este veneno en la cual los seres humanos están totalmente divididos y enfrentados. No podemos mirarnos a la cara francamente como iguales porque estamos separados por el color respectivo de nuestras pieles, tanto como por nuestra clase social. Esto sucede en todas partes, pero en Lima es muy acentuado por nuestra formación cultural, hasta por nuestro relativo dominio del idioma. El Perú está muy separado entre quienes tienen un dominio deficiente del castellano por disglosia, quechuismo y las personas que tienen un manejo más perfecto de ese idioma, que son básicamente las clases medias y altas ilustradas. Claro que eso también existe en el Paraguay, pero las consecuencias no son tan graves. Me parece no haber percibido una cimentación tan profunda como en Lima. A mí personalmente siempre me ha afectado mucho el racismo, más que otro tipo de separaciones, porque esto me ha llevado a ver que se me trataba con un respeto indebido por parte de personas que merecían más respeto que yo, por su edad o cualquier otra circunstancia. Esto siempre me ha chocado mucho de Lima. Al salir de ese lugar horrible me sentí como liberada de todas esas tonterías, porque son en realidad banalidades y estupideces, pero hacen mucho daño. Asunción es como un paraíso al lado de Lima. No hay tanta miseria y es una ciudad mucho más democrática, donde puedes hablar de igual a igual con el portero de un edificio. Fundamentalmente todos somos hombres y mujeres y nos relacionamos como tales, y no como el señor Quispe, la señora Gilda Meister, el señor Cobrizo y la señorita Blanca. Todo ese resabio colonial. Sí, probablemente sea un resabio colonial. En la colonia se hizo toda una extensa clasificación de razas y subrasas, en su más mínimo detalle. Salto para atrás, salto para atrás, saca el agua, no te entiendo. Eso convirtió al Perú en una sociedad de castas, me parece, si no en el plano económico. Porque no se trata de una situación como la de la India, al menos sí en el terreno psicológico. Es allí donde se da ese cierto inmovilismo al que hacía referencia. Un movilismo que condena a cada ser humano a cumplir un papel muchas veces humillante y denigrante para su propia condición humana. Eso es lo que me parece horrible de Lima. No es que Asunción sea un lugar perfecto. Esta es también una sociedad muy atestable por una serie de razones. Y no me siento tampoco completamente feliz aquí. Sí, supongo que en ningún lugar de la Tierra lo estaría. Pero es mucho más terrible que Lima. Pero es mucho menos terrible que Lima. Toda Lima está recorrida por una subterránea de veneno que hace que la vida sea horrible para todos. Lo más triste es esa aceptación sumisa que aparentemente no cuesta nada a estos sectores. Que son sectores que estos sectores asumen con aparente naturalidad, pero que sin embargo debe dolerles profundamente. Es una herida que lleva siglos, que ha sido infligida injustamente y que se sigue infligiendo cada día, cada hora y cada minuto a estos sectores. Cuando yo era adolescente o niña, todos esos aspectos de Lima me resultaban todavía más insoportables. Los percibí siempre. Siempre los percibí. Y siempre me llenaron de odio. Yo también soy una persona llena de odio. Tengo amigos y familiares muy morenos. Y cualquier ofensa que se haga a ellos es una ofensa que se hace a mí también. Siempre lo he sentido como una ofensa y siempre me he llenado de resentimiento por esto, porque me he identificado con esto. Es parte de mi realidad. Yo tengo la piel blanca por una casualidad que no es muy significativa para mí. Podría haber sacado la piel morena. Y yo siento tanto resentimiento como si fuera negra. Y odio. Eso es lo que me inspira, lo que siempre me ha inspirado en Lima. Resentimiento y odio. La poeta Monserran Álvarez, que como han escuchado, vive actualmente en Paraguay. A esta pregunta, ¿por qué no vivir en el Perú? Que reúne respuestas a este interrogante de escritores, artistas, personajes de distinto ámbito. En las respuestas 2021-2022, Luis Pázar ha incluido también la respuesta de científicos. Y con un prólogo inicial con estadísticas también en el Perú. Las personas que han migrado, que están migrando actualmente. Esto es lo que quería comentarles sobre esta nueva publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica.